Buenos días, amigas, amigos, estamos iniciando esta mañana de trabajo de día martes 23 de febrero. Bueno, las cosas van caminando, el Consejo Nacional Electoral con algo que ya nos hicieron acostumbrados, ¿no? Sus propios conflictos internos, resolver, hay que buscar la forma de que esto avance. El municipio de Quito tratando el tema de las pruebas, la fiscalía haciendo su seguimiento y algo que ayer no comentamos, o sea, entre que la doctora secretaria de salud y la directora técnica, podremos decir así, están también involucradas, pese a que no se hizo en su tiempo, están involucradas en haber aplicado esas pruebas y de los diálogos que hemos mantenido con ellas aquí en estos micrófonos, podemos dar fe de su profesionalismo y yo creo que eso es importante. Ahora, a quien acepto en el cargo también hay que responder, porque esa también ya es nuestra responsabilidad. Está con nosotros ya y le queremos saludar al señor doctor Iván Saquizela Rodas, el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquizela, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Primero, felicitaciones, felicitaciones, no es en un país que busca institucionalidad, no es fácil de aceptar ese reto en el que usted está, además viene, recibe, digamos, de manos de una expresidenta que estaba en una corte cuestionada, pero que ha sabido llevar en la presidencia un equilibrio, intentar rescatar, yo diría, la justicia, la institucionalidad. La doctora Paulina Aguirre ha demostrado, no era muy amiga de los medios, le gustaba más bajo perfil, pero sin lugar a dudas quizá esa prudencia ha dado un espacio para transitar a lo que a usted ahora le toca, doctor Saquizela, felicitaciones. Sabemos que es hombre culto y de buenas costumbres. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por sus expresiones. Bueno, en efecto, yo creo que hay que estar muy claros que el reto que asumimos es ciertamente fuerte, es ciertamente grande, pero también de enorme importancia para el país, de mucha importancia para la sociedad, y por eso lo asumimos con profunda, con profunda vocación, con compromiso, y cuando decimos vocación, creo que nosotros siempre hemos demostrado nuestra trayectoria, en la academia, nuestra vocación por el derecho, por el Estado de derecho, por la democracia, y por la justicia, que es lo que aspiran los ciudadanos. Doctor Saquizela, este es un momento especial para el país. Se puede discutir lo que ha pasado en estos 14 últimos años, pero también en temas de la Corte, antes Corte Suprema, ahora Corte Nacional, es esta de tener jueces militantes. Yo siempre he dicho, a mí no me preocupa que los jueces sean militantes, incluso de un partido, que pertenezcan, que militen en una idea. Lo importante es que al administrar justicia lo hagan apegados a la ley, justamente reforzando esas convicciones, pero no resolviendo temas de militancia política. ¿Cuán distante está usted de eso, de una militancia, de un compromiso político? Que, como le digo, yo personalmente creo que no inhabilita a las personas, más bien nos posibilita ver por dónde pueden caminar. ¿Cómo piensa usted, doctor Saquizela? Hace unos días, en alguna entrevista, decía que es inaceptable y que no debe existir ni la politización de la justicia, ni la judicialización de la política. Considero que la esencia misma de un juez es ser independiente e imparcial. Es su característica fundamental. Sin independencia, sin imparcialidad, no puede haber un juez y obviamente tampoco puede existir un auténtico Estado de Derecho o un Estado democrático. En lo personal, estoy alejado, no tengo ninguna militancia partidista, ni mucho menos, pero no solamente quien habla. Yo creo que, por ejemplo, el último concurso, solamente por citar el último, concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, no evidencia, sino otra cosa, de que se escogieron por méritos, un concurso por subiméritos, no encuentro yo que exista ningún origen político, ni mucho menos. Es más, nuestra formación profesional, me refiero a los jueces y a las juezas en general, nuestra formación profesional es nuestra profesión, nosotros estamos muy claros de que pueden haber incluso múltiples procesos, especialmente procesos penales, en donde hay preocupación ciudadana y por lo tanto existen posiciones diferentes, incluso los ciudadanos, que con todo derecho ejercen su libertad de pensamiento, de expresión, de ideologías, de militancia política. Y sin embargo, las juezas y los jueces jamás podemos ni debemos resolver por los criterios mayoritarios a favor de una tesis o minoritarios a favor de una antítesis ideológica o política. Un alto deber es apegarnos simplemente al derecho. Bien, entonces usted sí cree en una carrera judicial, en los méritos, pero para llegar a la Corte Nacional de Justicia, no solamente sería conveniente que lleguen de carrera, sí, pero hay veces que catedráticos como usted, gente profesional, que no necesariamente ha hecho toda su vida en la función judicial, pueden acceder. ¿Cómo observa usted y ahora ha calificado de bueno los jueces que llegan? En definitiva, el proceso llevado por el Consejo de la Judicatura, criticado, golpeado, ha tenido su fin, tiene usted nuevos compañeros en la Corte Nacional. ¿Cómo debe irse formando eso? ¿Cómo va usted a fortalecer que esta Corte Nacional, ojalá se vuelva a hacer una Corte Suprema de Justicia, como debería ser desde mi punto de vista? ¿Cómo observa usted que se puede ir fortaleciendo esta Corte Nacional, doctor Saquicela? Considero en primer lugar que de acuerdo a la Constitución y la ley está garantizada la carrera judicial. Soy de quienes creo que es muy importante el respeto a la independencia judicial, a la carrera judicial, y el respeto a la dignidad de los funcionarios, las funcionarias de justicia del país, en la medida en que cumplamos nuestros deberes de conformidad con la Constitución y la ley. Pero claro, en tratándose ya de la Corte Nacional de Justicia, pueden concursar, y así ha sido, personas no solamente que sean de la carrera judicial, sino en definitiva cualquier profesional que cumpla los requisitos establecidos en la ley. A mí lo personal me parece que es muy importante que en efecto la Corte Nacional de Justicia puedan llegar de varias vertientes, fiscales, jueces, jueces, buceos judiciales, académicos, abogados litigantes. Yo creo que esa pluralidad o ese pluralismo de ideas, de pensamientos, de experiencias, de visiones sobre el derecho, hace muy interesante una Corte Nacional y así es como ha sucedido en este concurso y en otros, porque además así lo prevé la Constitución y la ley. De otra parte. Sí, sí, por favor. De otra parte, yo creo que uno de los postulados fundamentales con nuestra misión es precisamente tratar de garantizar la independencia de la función judicial, así como exigir el respeto a dicha independencia. Creo que lo fundamental, nosotros planteamos, en primer lugar, seguirnos legitimando a través de nuestras decisiones, que aunque no siempre va a gustar a todos los ciudadanos, nosotros tendremos sencillamente que actuar en derecho. Pero algo más, yo como presidente actual de la Corte Nacional de Justicia, planteo tener una suerte de acercamiento a los ciudadanos, empezando por quienes están en el área del derecho. Por ejemplo, a través de simposios, eventos nacionales e internacionales, capacitaciones, diálogos con los abogados, con los abogados, con los jueces y presidentes de las cortes provinciales del país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, en primer lugar, tener una cercanía de la Corte Nacional con los ciudadanos, con los abogados, y además poder entablar diálogos, debates, a fin de poder fortalecer la jurisprudencia sea indicativa o sea obligatoria de la Corte Nacional de Justicia, que a su vez nos va a ayudar a irradiar ese pensamiento jurídico a todo el sistema jurídico del país y ello contribuye, coadyuva, en la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos, entre otras cosas, por decirlo de breve manera. Doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo ve usted el Consejo de la Judicatura? ¿Ve una competencia, una, muchos han dicho, un freno a muchas decisiones de esa independencia que busca usted, debería ser redefinido ese Consejo para la Corte Nacional? ¿Podría armarse desde ahí mismo la administración? Claro, no hay que pedirle al presidente de la Corte Nacional que sepa si hay papel o no, pero a veces estas otras cosas que hace el Consejo sí generan preocupaciones y otro dice es que alguien tiene que controlarles también. Bien, ¿esta relación con el Consejo de la Judicatura le resulta a usted de colaboración o este momento es también de impedimentos a la libertad del ejercicio de la Judicatura? Considero que en el diseño y en el modelo constitucional está absolutamente claro que hay atribuciones diferentes, es decir, la parte jurisdiccional, que somos los jueces y las juezas del país, particularmente lo que nosotros respecta a la Corte Nacional de Justicia, que es el más alto tribunal de justicia del Ecuador. Y de otra parte, el Consejo de la Judicatura, que decía, es muy claro, es un gobierno de administración, es un órgano del gobierno de administración disciplinario del Consejo de la Judicatura. Yo creo que no solamente depende de las normas, algún jurista decía que las normas jurídicas per se no cambian el mundo. De lo que se trata es de las normas bien concebidas, pero también aplicadas correctamente y respetadas. Es decir, bajo este concepto, en la medida en que cada uno de los órganos ejerza sus atribuciones y sobre todo se respete la independencia de los jueces y sobre todo no se llegue a interferir en las decisiones jurisdiccionales. Si esto es así, yo encuentro que no puede existir un problema ni una confrontación entre los jueces y el Consejo de la Judicatura. Es decir, cada quien en el marco de sus atribuciones. Ahora bien, en diferentes países del mundo existen también diferentes maneras de organizar al poder jurisdiccional o a la función judicial. Mire usted que hay todavía estados en donde los congresos nacionales son los que nombran a los jueces, por ejemplo, lo cual significaría una clara entrada del poder político, del poder ejecutivo en la función judicial. En el Ecuador antes era la Corte Suprema de Justicia la que tenía el manejo también administrativo, gubernativo de la función judicial. Y se consideró más bien de que debía separarse la parte jurisdiccional de la parte administrativa. Habiendo diferentes formas, diferentes sistemas, que claro, usted puede debatirse, puede dialogarse en un marco jurídico, constitucional, conceptual, de qué es lo que se quiere como mejor cosa para la función judicial. Yo creo que un elemento sine qua non, la condición sine qua non, es el respeto a la independencia de los jueces, sin lo cual sencillamente no existe Estado democrático o Estado de Derecho. Y en lo particular, como presidente de la Corte Nacional, nosotros pudimos recibir al Consejo de la Judicatura en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y también hicimos una visita al Pleno del Consejo de la Judicatura. Lo que hemos expresado y hemos sido muy claros, nosotros no tenemos problema alguno en coordinar como órganos de la función judicial en aras del bien común, es lo que preceptúa la Constitución del Ecuador, que deben coordinar las instituciones, sus acciones, pero siempre en la medida de las respectivas atribuciones. Por ejemplo, señor periodista, yo creo que cabe relevar, es muy importante decir, que una de las preocupaciones de las abogadas, de los abogados y también de la ciudadanía es lo que dice en relación con el error inexcusable que tanto el problema y debate provocó en el Ecuador y que se cuestionaba que precisamente esta era una manera en que un órgano de gobierno de administración podía interferir en las decisiones de los jueces. Hoy por hoy está claro que no es potestad de un órgano distinto a la función jurisdiccional declarar el dolo, el error inexcusable o la negligencia, sino que los propios jueces pueden declararlo. Esto, por ejemplo, en lo personal, en mi manera... Es un avance, diría usted. ¿Perdón? Es un avance, diría usted. Yo diría, en efecto, en efecto, yo diría que es un avance en el fortalecimiento de la función jurisdiccional y del respeto a la independencia de los jueces. Ahora, claro está, también es importante decirlo con absoluta objetividad y con absoluta claridad. Ahora, en cambio, en manos de las juezas y los jueces del país se encuentran, si es que existirían este tipo de errores, también declararlos, porque precisamente es importante... ¿No habrá espíritu de cuerpo ahí, doctor? No encuentro... No debe haber. No debe haber espíritu de cuerpo. Yo creería que los jueces estamos, yo decía el otro día, habituados todos los días. Nosotros, los jueces de herbigracia, dejamos sin efecto en la Corte Nacional, en casación o en revisión, sentencias de los jueces de las Cortes Provinciales del país. Y a su vez, los jueces de las Cortes Provinciales del país pueden ratificar o dejar sin efecto las resoluciones o sentencias de los jueces de primer nivel. Es decir, así funciona el ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que usted nos... Lo que usted hace es un análisis conceptual y de, digamos, de una justicia independiente. Pero usted está en construcción. Y, claro, llega gente como usted que nos determina estos principios, que la doctora Paulina Aguirre ha hecho esfuerzos para eso, que otros jueces de la Corte Nacional están ahí y dan la cara. Entonces, uno piensa, así debería ser. Pero, ¿cómo construimos cuando no hace mucho habían sentencias redactadas fuera de las Cortes, doctor? Bueno, yo creo que, en efecto, es una construcción permanente. ¿Cómo no quisiéramos los abogados y los ciudadanos del país no tener ya que hablar de la independencia judicial porque sería un objetivo logrado, que hay una consecución ya completa de la independencia, de la imparcialidad, pero necesariamente tenemos que seguir construyendo? Yo creo que es parte de la construcción, no solamente de un sistema de justicia, justicia fortalecido y de una institucionalidad para el país, sino, además, yo digo, la construcción de una cultura jurídica jurídico y constitucional de respeto al Estado de Derecho y al Regimiento Jurídico por parte de todos los ciudadanos. Y en esas ideas, en esos conceptos, nosotros nos vamos a encontrar siempre en esa lucha que creemos que es tan importante para la sociedad. Sí, es verdad, ser periodista, de ninguna manera podrá, como usted decía hace un momento, existir un espíritu de cuerpo y, claro, puede haber, en definitiva, pues, malos funcionarios y cuando eso haya, pues, sencillamente, yo creo que siempre en un proceso debido, en un respeto a la dignidad, no por presiones de nadie, pero en el escrito derecho, si es que eso sucede, pues, deberá, deberá resolverse, porque además, esa es una manera, yo creo que correcta, efectiva, de ir legitimando a la propia función de los jueces y las juezas del país a través, sencillamente, de nuestras decisiones. Yo, en ese sentido, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo creo que vale la pena un llamado respetuoso a mis compañeras, a mis compañeros, jueces del país a que hagamos nuestro mejor esfuerzo por trabajar en la aplicación del derecho en definitiva a mis justicias, los ciudadanos están tan pendientes de nuestro trabajo y que ciertamente es un trabajo delicado, es decir, hacer nuestro mejor trabajo y nuestro mejor esfuerzo. Claro está, señor periodista, que es muy importante no perder de vista lo siguiente, nuestro trabajo es muy difícil y algunas veces puede ser incomprendido, ¿por qué? Yo creo que parece lógico resuelven temas de derecho. Resolvemos temas de derecho y hay generalmente dos partes en conflicto, una parte a la que se le asiste la razón y otra a la que se le niega la razón y entonces ¿qué es lo que sucede ya en la realidad? Que una de esas partes podría estar inconforme y hasta ahí no hay problema, puede impugnar y reclamar sus derechos, pero en cambio ya se hace difícil cuando sobre esa base hay diferentes opiniones, juicios de valor, no se diga cuando se trata de procesos que tienen una connotación o una trascendencia en la vida social, es decir, nuestra función ahí es complicada, es delicada, pero mire, señor periodista, no significa que en cada proceso en donde haya una inconformidad haya una irregularidad, es decir, hay que tratar de ser muy objetivos, muy serios en la aplicación del derecho. Y al fin y al cabo por eso ustedes tienen que resolver, la sentencia es eso, resuelven en lo mejor, el problema es que a veces esas sentencias teniendo toda la argumentación jurídica y claro, y usted dirá, bueno, son opiniones, son resueltas en contra de incluso lo que dice la ley y la percepción social, tiene ahora que ver, usted que es un hombre que maneja Twitter, que piensa también y que se arriesga a lo público, sabe que ahora la opinión pública y las redes sociales pueden generar unas alteraciones. Y ahí le planteo otra cosa, esa relación con la fiscalía, estaba recordando el caso del señor José Luis Zambrano alias Rasquiña, que solo se le acusaba al juez, pero nunca se habló de quienes hacen los informes, nunca se habló de si se apeló o no se apeló las sentencias que se aplicaron, y entonces ahí tiene usted, usted acaba de definir la relación con el Consejo de la Judicatura y ha dejado en estos diálogos que son buenos muy claro en cómo pueden trabajar y con la fiscalía cómo se puede hacer para que o la fiscalía no se sienta desamparada por el trabajo que hace o los jueces no sientan que la fiscalía no hace lo necesario para tener una justicia esta que usted nos está invitando a construir, doctor Saquicela. Tanto con la Fiscalía General del Estado como con todos los órganos que son parte de la función judicial, yo creo que lo correcto es mantener una relación de profundo respeto a las atribuciones constitucionales que tiene cada organismo de una parte y de otra me parece que es muy importante que podamos tener una coordinación en ciertos aspectos no los jurisdiccionales que la fiscalía su labor pues es otra ahí no puede haber una coordinación cada quien cumple los fiscales investigan y acusan y los jueces resuelven pero sí en otros aspectos que me parece que es muy importante yo planteo que la Fiscalía el Consejo de la Aplicatura la Defensoría Pública la Corte Nacional de Justicia en cuanto a las instituciones públicas podemos por ejemplo establecer mesas de diálogo de debate sobre varios nudos críticos del sistema de justicia y sobre esa base conjuntamente construir por ejemplo instructivos directrices resoluciones que pueda adoptar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia o incluso proyectos o anteproyectos de ley para citar un caso a mí me preocupa y visto desde luego que a otras instituciones como la Fiscalía la Defensoría Pública el Consejo de la Aplicatura también lo propio lo que tiene que ver en nuestra sociedad como un aspecto lamentable que es la violencia contra la mujer es un tema que ya no es un aspecto jurídico que debe tomarse solo como aspecto técnico jurídico sino que es de preocupación social que afecta a la sociedad y por lo tanto por ejemplo hay ciertos nudos críticos en el sistema de justicia que pueden hacer que quizá las respuestas que se dé a la sociedad sean muy lejanas en esta materia claro o haya un poco de problemas es decir entonces por ejemplo una temática de esta naturaleza que lo personal propiamente por las convicciones de justicia por las convicciones del derecho lo que garantiza el modelo constitucional o privilegio a los derechos de los seres humanos yo creo que es uno de los temas que vamos a poner enorme en relevancia y ojalá ciertamente que podamos aportar en este sentido desde el sistema de justicia a la sociedad es donde yo ahí creo señor periodista permítame por favor indicar un concepto que yo tengo sobre esto claro el juez independiente e imparcial y a resolver los casos pero también creo que en temas como estos sobre todo la corte nacional de justicia si es donde puede evidenciar un acercamiento con la ciudadanía y un compromiso con los ciudadanos y un compromiso con los derechos que no tiene que ver con los casos en particular que esos tienen que tratarse de acuerdo al derecho y ser muy respetuosos de aquello pero en cambio en esta otra parte yo sí creo en una corte que pueda tener una cercanía con los ciudadanos un mayor compromiso con los derechos siempre manteniendo altísima prudencia independencia imparcialidad y alejado de los aspectos políticos solamente una cercanía desde un punto de vista conceptual y todo lo que tenga y esa cercanía doctor esa cercanía siempre da garantías porque hay jueces que hablan que dicen que dan sus algunos suelen decir los jueces hablan por sentencias y yo suelo decir no dictan sentencias no hablan por las sentencias las sentencias son una decisión que ustedes toman los jueces no deben dejar de hablar no como usted ha dicho teniendo el cuidado necesario pero puntualizando los conceptos con los que han actuado para las sentencias pero también aislarse tienen usted un equipo y que hay que reconocerlo y si lo hago así públicamente un equipo de comunicación por ejemplo que nos señala que hace resúmenes que nos va indicando a los periodistas como avanzan los temas y eso ha sido de una gran ayuda para el trabajo pero hay jueces en cambio que se niegan que no quieren saber absolutamente nada de lo público y lo que usted ha dicho no hay forma de que si la ciudadanía no esté informada con su derecho y más aún de la aplicación de la ley para garantizar esos derechos no tengamos una humanización de los jueces que sean capaces de sostener también en público lo que han dictado en sentencia doctor Saksen considero que nosotros los jueces y hablo ya también a título personal es decir desde mis conceptos personales ante todo soy un ser humano y un ciudadano y en esa condición he asumido una función pública de manera tal que no se puede jamás perder de vista una visión amplia que significa o una cosmovisión y una visión humanista que más allá de ideológica en un sentido amplio universal no significa una idea ecuménica que significa simplemente el luchar por el bienestar de la sociedad y del ser humano yo creo que en la medida en que podamos los jueces no estar antelando criterios no someter al debate como jueces los casos particulares que conocemos en la medida en que se guarda esa prudencia esa imparcialidad y la independencia y yo en lo personal no tengo problema en comparecer por ejemplo en este diálogo permítame por favor decirle tan interesante sea el periodista en el que lo único que hacemos ustedes de su función yo de la mía dar algunas ideas a la sociedad para que en este caso concreto puedan conocer algunos aspectos de la función judicial que tiene que ser cercana a la gente y que es de enorme importancia para los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del ecuador doctor saquicela bueno ya está en la presidencia vemos cuál va a ser su comportamiento su línea cómo va a conducir a la justicia desde el más alto tribunal tiene casos ahí no sé cuántos usted cómo va a ser la evaluación de esos casos en la propia corte nacional hay casos que están algún tiempo que no se resuelven ha participado en decisiones que afectan por decir una denominación o que ponen temas políticos que han sido no judicializados sino que han sido resueltos por la justicia y estamos en plena campaña todo eso se le va a cargar pueden haber temas que políticamente se manejen cómo va a manejar usted estos temas porque incluso a usted mismo le van a atacar de haber estado en tribunales resolviendo cosas que entre comillas se ha dicho son políticas pero que se ha demostrado son de justicia doctor Saquicela yo creo que por ejemplo entre otras cosas ciertamente en este momento hay un proceso electoral en primer lugar ninguno de los jueces de la corte nacional de justicia y yo como presidente de la misma no tengo por qué emitir ninguna opinión política ni mucho menos esa no es nuestra función nosotros seremos somos y seremos muy respetuosos de este ámbito precisamente en donde tiene que es la oportunidad para evidenciarse una vez más nuestra independencia y nuestra imparcialidad y nuestro alejamiento de los aconteceres de la política sino sencillamente nuestra función como jueces ciertamente como usted dice ha habido y pueden seguir existiendo casos en los que para nosotros no son políticos sino son casos que meritan una respuesta jurídica pero que en cambio provienen de de aconteceres políticos sencillamente yo lo que creo es que los jueces y las juezas de la corte nacional de justicia tenemos que mantenernos en una en una línea de de resolver en el apego estricto al derecho yo en lo personal ahora ya como como presidente de la corte nacional de justicia ya no formo parte de la de la sala penal mi despacho como juez penal titular está encargado compañero con juez al doctor Adrián Rojas Calle y yo en los aspectos jurisdiccionales penales ya no los conozco lo que yo conocería son ciertos aspectos como por ejemplo lo que tiene que ver con con tradiciones esa ya ya la parte propiamente jurídica o jurisdiccional en lo demás de lo que se trata más bien es de la representación de la función judicial del Ecuador y realizar un trabajo ojalá que pueda ser en beneficio del sistema de justicia del país realizando otros temas entre otros temas los que he manifestado valga la 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 oportunidad para decir que uno de los temas que yo quiero fortalecer en la corte nacional de justicia es lo que tiene que ver con la jurisprudencia sea indicativa de obligatoria esto por qué no en buen romance para todos los ciudadanos porque ya la se suele decir que que el derecho plantean algunos juristas incluso el derecho es lo que dicen los jueces finalmente porque la norma jurídica es general y abstracta así le da la guía de comportamiento de acuerdo pero a la hora de la verdad dice algún otro jurista a la hora de la verdad es lo que está en la sala de audiencia decía Jenny no es este espacio de civilidad en donde se debate el derecho entonces tan importante es que podamos ir uniformizando los criterios jurídicos de los jueces del país porque claro el derecho también se prestan y como ciencias miren hasta los paradigmas científicos cambian y se destruyen no se diga en el ámbito en el ámbito cultural y el ámbito social pueden haber diferentes interpretaciones entonces lo que queremos es dar una prioridad a la jurisprudencia de modo tal que todos los jueces del país una vez que se ha debatido que se ha resuelto los problemas de oscuridad de la ley o los problemas de interpretación jurídica podamos aplicarlo de la misma manera esto nos ayuda a que a la ciudad jurídica de hacer realidad el principio de igualdad es decir que en todos los casos se aplique la ley de la misma manera haciendo realidad de igualdad para los ciudadanos del país no son tareas sencillas no no ahí le quiero plantear una que está que está ahí pendiente digamos o que por lo menos se le ha acusado a la corte de no haber sido de la con la haber trabajado con la mejor suerte las extradiciones que le van a tocar a usted plantear y hay sentencias y hay gente que está afuera ¿cómo va a enfrentar eso? ¿usted tiene esta carga de que hay esta percepción de que no damos con una en extradiciones doctor Saquizela? Cabralmente bueno son los primeros días en los que estoy estudiando este tema y más allá obviamente plantear casos particulares ni pronunciamientos sobre aquellos lo que lo que considero es de que es importante mire aquí un trabajo interinstitucional ¿no? es decir con la Procuraduría General del Estado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Corte Nacional de Justicia para identificar en dónde pueden haber los problemas en esta materia y que podamos corregir en estos días por ejemplo empiezo a inteligenciarme sobre esta materia y se puede llegar a determinar de que hay algunos convenios convenios internacionales claro exactamente pero que podrían ser modificados podrían ser fortalecidos algunos quizás están francamente en obsolescencia hay con otros países que no existen en fin es bien usted que también depende de las herramientas jurídicas que podamos tener y claro está además del trabajo eficaz que se pueda se pueda hacer entonces en esta materia estamos en estos primeros días inteligenciándonos sobre aquello pero tenga la certeza de que va a haber un trabajo de una mesa interinstitucional incluso la propia Procuraduría General del Estado también así lo está planteando en estas líneas sí se puede hacer un trabajo interinstitucional eso es fundamental para poder como decía hace un momento de pronto hallar o determinar ciertos problemas ciertos nodos críticos en falencias y en definitiva podamos solucionar en esa línea nosotros realmente vamos a trabajar doctor doctor Iván Saquizela un mensaje desde su magistratura y ahora desde la presidencia de la corte no solo agradecerle por comparecer a dialogar para conocerlos más acercar a la ciudadanía al nuevo presidente de la corte nacional de justicia sino también ver el comportamiento la serenidad con la que los ecuatorianos debemos seguir actuando vemos que resistirá los temas políticos que resistirá la opinión pública que más nos dice para agradecerle nuevamente esta comparecencia y desearle éxitos en sus funciones doctor Saquizela muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar gracias también por sus por sus expresiones ciertamente anhelamos tener éxito y que ese éxito no será otra cosa que un beneficio para los ciudadanos y para el sistema de justicia del país quizá como un mensaje final así como usted lo plantea muchas gracias yo quisiera expresar a los ciudadanos de que tengan la serenidad de que la corte nacional de justicia está comprometida con el derecho está comprometida con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas del país nosotros vamos a cumplir nuestra parte que es la independencia judicial la imparcialidad y la aplicación del derecho hace falta otra parte del lado de los ciudadanos contribuyamos a construir una cultura jurídica que quiere decir de respeto a la norma de sometimiento al ordenamiento jurídico sólo así es posible un auténtico estado de derecho estado de derecho que no hace otra cosa en el actual concepto un estado constitucional de derechos que privilegia en términos del artículo 11 de la constitución privilegia como el más alto deber del estado los derechos de los seres humanos eso es importante también la parte de la sociedad de los ciudadanos para poder tener un modelo constitucional de derechos que sea en beneficio de la sociedad ese mi breve mensaje y mis palabras y a usted señor periodista agradecerle por esta oportunidad por esta invitación y por este este diálogo tan tan interesante muchas gracias me alegro este ha sido un acercamiento al nuevo presidente de la corte nacional de justicia el doctor Iván Saquicela Rodas éxitos doctor muchas gracias por acompañarnos gracias también un lindo día ha estado con nosotros el doctor Iván Saquicela Rodas presidente flamante presidente de la corte nacional de justicia enseguida volvemos gracias